José Guadalupe Froilán Virgen, exdiputado local del Partido Acción Nacional, manifiesta su apoyo en favor del exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, para que sea el candidato panista a la presidencia de la República en el 2012, pues asegura que Cordero garantiza la continuidad, respeto y defensa de los programas de gobierno que ha encabezado Felipe Calderón durante los últimos cinco años. Al respecto, el entrevistado detalló. En lo particular, mi respaldo es para Ernesto Cordero, por su preparación, su capacidad y sobre todo porque conoce y domina un tema indispensable y que a todos nos inquieta el tema económico, y también porque ha dicho que él va a continuar con las políticas públicas del presidente Felipe Calderón. Froilán Virgen aseguró que Cordero es el único de los tres precandidatos que tiene la capacidad para llevar a la victoria al Partido Acción Nacional. Es uno de los que sería más fácil, más fácil lograr volver a repetir una presidencia de la República. ¿Por qué? Porque pues él trae ese arrastre, ese empuje que los militantes necesitamos, sobre todo que los ciudadanos nayaritas y de México estamos esperando. Finalmente, el exparlamentero local reconoció que Enrique Peña Nieto cuenta con una trayectoria bastante arriesgada. Porque bien es cierto, Peña Nieto ha tenido un posicionamiento, pero también tiene mucho tiempo en campaña, y en el inter que lleva Ernesto ha logrado posicionarse y ha logrado captar la simpatía de la ciudadanía.